Buenas a todos, soy de Grandalfitun y hoy estamos en un nuevo vídeo Hoy os traigo un gameplay de Counter Strike Battle Royale que se llama Danger Zone ¿Vale? Danger Zone para los españoles y para hablantes ¿Vale? Son 16 personas en un mapa como de Counter pero más grande Y pues te lias a dir y ¡Bim, bim, bam! Y pues ya está, a matar a la gente Entonces voy a hacer una recopilación de jugaditas porque igual no voy a poner A lo mejor juego 6 o 7 partidas y no quiero ponerlas todas Y ahora una recopilación porque seguramente vamos a matar un montón Y no vamos a morir casi nunca, entonces para no hacerla muy larga pues voy a hacerlo así Y ya está chicos, a ver qué os parece y si os gusta mucho podemos hacer hasta directos de esto Porque está muy guay y puedo jugar con vosotros si queréis Así que vamos allá, a ver qué tal se nos dan las partidillas Que lo acaban de sacar por lo que veo Y tiene muy, muy, muy buena pinta Espero que no os vaya bien la cosa porque ya sabéis que lo Battle Royale a mí se me da muy bien últimamente Quiero decir que soy más malo que... La madre que me... Toma ya chaval Está hecho ya Oh, tengo una pipa, tengo una pipa ¡Venid cabrones! Vais a flipar Esos hijos de P ¿Por qué? Porque cierro la puerta, no he entendido Vale, cierra la hora Que no Vale ¿Vas a que me he puesto? Oh, para caídas Let's go Ah, he tirado... Vale, vale Oh, puedo mullar Sí señor Vale, intuyo que el punto amarillo es donde hay más personas O sea, en plan Te dice en qué zona están Pero no te dice exactamente ¿De dónde? Shh, 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 shh Silencio, silencio Vale, vale He escuchado disparos Vamos a ver Oh, oh, oh Voy a ir aquí a los zorros Mira, 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 mira ¿Lo veis? ¡No! No tengo munición Corre, corre, corre Mira que he visto munición aquí ¡Maldito! Ah, no, es un puto rehén Me cago en Dios ¡No! ¡Qué susto me he llevado! ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¿Qué? Vamos, vamos Le tengo... Le tengo... Le tengo medio, le tengo medio ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡114 en 5! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Quién se ría ahora, eh? ¿Quién se ría ahora? Voy a por él, voy a por él Voy a por él, eh Voy a por él, voy a por él ¿Qué somos? ¿Unos pringados? ¿O somos unos campeones? ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Soy malísimo! ¡Gracias, Alberto! ¡Gracias, Alberto! ¡Vamos nuestra arma! ¡Chetadísima! Que está justo aquí debajo Creo Y si no, me lo estoy inventando un poquito Pero no ¡Apuños, apuños! ¡Vamos, vamos! ¡Es una puta flash! ¡Qué asco! Vale Vamos a buscar una pistola o lo que sea Por lo menos, para no matar a puños Claro, claro ¡Vale, qué bien! ¡Hola, hola! ¡No tengo, no tengo, no tengo arma! ¡No tengo arma! ¡Amigo, amigo, amigo! ¡No tengo, no tengo, no tengo, no tengo! ¡No tengo arma! ¡No tengo! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Voy a dejar por aquí Más o menos ¡No me apoyamos para allá, cabrón! ¡Zacarías! ¡Zacarías me está dejando mal! ¡Muy lejos! Este mes No le voy a pagar, eh A Zacarías Una puta granada, en serio Es una puta madre Es una puta madre ¡Qué asco de señor! No, algo voy a morir instante Así que no importa El primero que me encuentre Se me va a reventar La cabeza de un pistoletazo Mira, mira, mira He visto un tío, visto un tío Vamos a ir Haciéndole La del gitano La de ir por detrás ¡Sí! ¡Sí! ¡Jódete! ¡Vamos! 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 ¡Nueve balas de mierda! ¡Tiene! No me jodas No me jodas, tío No me jodas Vale, vale Vamos a avanzar tranquilamente Por aquí Vamos a explotar algo más Posiblemente sea yo El que ha explotado ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eso me ha venido de puta madre Son nueve balas O sea, me la juego ¡No! ¡Tengo más! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¡Con el martillo! ¡Ah, no! ¡Te caes aquí y se ríe ahora, eh! ¡Ah, tú, tú! ¡Te ríes! ¡Tú te ríes! ¡Mira, mira, mira! ¡Hacemos ruido! ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Quién es tu papi ahora, eh? ¿Quién es tu papi? Vale, vale ¡Shh! ¡Venga ya, venga ya, hijo de puta! ¡Con mis alcampeando! ¡Vale! ¡Aquí, Ernesto! ¡Bájame aquí! ¡Es buen sitio! Voy a mochar rápido, así que no hay problema ¡Te la lío! ¡Te la lío! ¡Te la lío! ¡Cógelo todo, cógelo todo, cógelo todo, cógelo todo! ¡El dinero, el dinero! ¡Es importante! He fallado más tiros que dislikes me voy a llevar en este vídeo ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡Hijo de puta, tío! ¡Me ha medido todo el lomo! ¡Me ha pillado de muy lejos! ¡Hijo de puta, tío! ¡Ecima, chino! ¡Jugando en Europa! ¡Bate el loyal! ¡Bate el loyal! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Vale! ¡Juan Antonio! ¡Juan Antonio, bájame aquí! Este sitio me gusta Yo veraneaba en un sitio parecido ¿Qué es esto? ¡A ver! ¡Ah, tengo una puta misión! ¡Venga, toma por culo! ¡Me hacía más a por una misión! ¡Si no soy capaz ni de matar a un tío! ¡Me hacía más a por una misión! ¡No, no me mando una mierda! ¡No me mando una mierda! ¡Corre, corre! ¡Negra Andaluf! ¡No, por favor! ¡No me humilles, por favor! ¡No sé jugar! ¡No me humilles! ¡Corre, Negra Andaluf! ¡No te ve, no te ve, no te ve! ¡No te ve! ¡Estás camuflado! ¡En el muelle de San Blas! ¡Corre, corre por tu vida! ¡Asqueroso! ¡Por favor! ¡Una pistola o algo! ¡Con lo que disparar! ¡Pim, pim, pim, pam! ¡Pim! ¡No, una puta llave! ¡Que hago una llave, gilipolle! ¡Le arreglo el coche! ¡Para que no me mate! ¡Sí que no puede ser esto! Sí, claro, munición. ¿Para qué? ¡Para la llave inglesa! ¡Dame munición! ¡Para puta llave inglesa! ¡Dame, dame, dame munición! Voy a morir como su normal. Si, mi padre tenía razón. Que yo no valgo para esto. Bueno, mi padre dice que no valgo para nada. Pero ni para esto tampoco. ¡Oh, tengo una piba! ¡Vale, vale! ¡Ahora sí que quiero la puta munición! ¡Ahora sí! ¡Dámela, dámela! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, por favor! ¡Es que no se muere! ¡Si le da 30! ¡Dame paciencia! Porque como me des un cuchillo, pues no hago nada tampoco, ¿sabes? ¡Me han humillado! ¡Me han humillado! ¡Yo solo quería jugar! ¡Hijos de putas! ¡Es que no fallan! ¡Y yo no doy ni una bala! ¡Ni una! ¡Ni una! ¡Este juego es muy falso! ¡No puede ser! ¡Chicos! ¡Ese ha sido el vídeo de hoy! ¡Patético! ¡Es que no sé! ¡No sé jugar! ¡No sé jugar a esto! ¡No se me da miedo Battle Royale! ¡A un Battle Royale del WoW! ¡Ya verás! ¡Cago en la puta! Bueno chicos, nos vemos en el próximo vídeo Voy a llorar un rato Voy a estar una semana entera jugando Para ser el puto mejor A esta mierda de juego ¡Qué asco! ¡Coño, qué asco! ¡Qué asco!